ok video número 489 del curso de java ok hemos estado construyendo esta interfaz tenemos básicamente el formulario que nos permite obtener los clientes con más servicios solicitados evidentemente esa información se mostrará en un reporte el reporte que hemos estado diseñando aquí haré un paréntesis actualmente se están mostrando todas todos los clientes que han realizado servicios que han requerido servicios en todas las fechas haremos que este reporte muestre únicamente aquellos clientes para cierta para cierto rango de fecha es decir que tendríamos que modificar la consulta entonces estableceremos un una cláusula web aquí puede ser esto lo podríamos modificar de esta manera ok así para que se vea mejor en lugar de que quede en una única línea y aquí establecemos where servicio sería la s punto recordemos que la tabla servicio tiene una columna vamos a ver table servicio una columna que se llama fecha hora recepción fecha fecha hora recepción between ok y aquí podríamos colocar una fecha entonces tendríamos un parámetro de tipo string digamos fecha inicio y al principio después del signo dólar colocamos fecha inicio ante la p significa para mirar parámetro fecha final ok estos parámetros no existen aún entonces los vamos a crear en la sección de para mirar escribiremos damos clic sobre para mirar create para mirar entonces fecha inicio de tipo string es un valor que vamos a solicitar entonces aquí fecha inicio para el reporte reporte ok y además otro parámetro guardamos ahí otro parámetro a este parámetro lo vamos a llamar fecha final de tipo string fecha final para el reporte ok tenemos básicamente tres parámetros personalizados nosotros podemos mostrar parámetros dentro del mismo reporte el texto observemos podemos formar voy a arrastrar aquí el valor ok creo que ahí está bien cambiamos el color entonces que el color frontal el del texto sea blanco y el color de fondo que sea negro este es que sea rojo sería básicamente este mismo rojo no lo puedo seleccionar ahí qué pasa a ver listo ya está podríamos hacer que ese texto quede centrado que quede en la mitad ampliamos el ancho aquí y modificamos la expresión este editor de eclipse id es un poco lento a veces entonces podríamos escribir desde reporte desde cerramos comillas concatenamos ok esto porque aparece así dice es una corrección de ortográfica como está en español y la configuración por defecto del editores en inglés se muestra así hasta y concatenamos fecha 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 final o podríamos aquí arrastrar y soltar fecha final creo que ya listo ese sería el cambio del reporte guardemos los cambios ya presionamos control s actualizamos hacemos un commit para que se suban esas modificaciones al repositorio remoto actualizar selección de registros en un rango de fecha control enter control p ok entonces regresamos a aquí en generación de reportes vamos a empezar con la visualización claro está que hay que tener en cuenta algo debemos reconocer la versión que estamos utilizando del reporte antes de seleccionar las librerías que nos van van a permitir trabajar con reportes en java aquí ya está seleccionado el lenguaje java también tiene soporte para javascript y gruby eso es genial listo el reporte clientes servicios aquí en avanzado en algún lado está configurada la versión de reportes de jasper report ok ok entonces a ver window preferences a ver en general no no aparece quizás en las propiedades del proyecto que se llama my report bueno nos lleva prácticamente jasper soft studio compatibility y dice compatibilidad use project settings always use current version la versión es la 6.19.0 hay que tener en cuenta esa configuración 6.19.0 current actual aquí simplemente presiono cancelar y ahora nos dirigimos hacia vamos a ir hasta maven repository y aquí busca buscamos por jasper soft jasper soft a ver está bien escrito jasper soft donde está report no aparece report 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 library yo buscaré de esta manera jasper soft ... so check report library a ver a ver a ver aquí aparece esto de que fecha es resources releases la 6.20.0 esa la necesitamos la 16 perdón la 6.19 jasper report jasper report así la vamos a buscar en maven repositor jasper report ahora sí seleccionamos la 6.19.0 y copiamos este código entonces aquí ya nos dirigimos puede ser a eclipse ID o directamente en en IntelliJ IDE e incluimos esa librería hacemos que se refresque el proyecto bien entonces esperemos a que se haga la descarga de esas librerías al repositorio maven local esto debe quedar en color blanco el texto ahí está descargando varias varios archivos varias dependencias es una elegancia poder contar con un esquema un sistema de gestión de dependencias listo listo entonces aquí ya está seguramente nos ofrece una versión más reciente pero así está bien no importa ok tan 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 realicemos un cómite inclusión de la librería jasper reports library jasper reports library ok ok los cambios ya están reflejados en el repositorio remoto que es este java curso ok ok ahí en proyecto 10 p010.lavandería ahí ya está incluida la dependencia listo entonces dejamos hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente video hasta entonces entonces ya está